La Fiscalía dice que la golpeaste hasta darle muerte. ¿A qué se dedica usted? Bueno, esas son algunas palabras de Emanuel Jaramillo Medina. Y en este momento ya se lo están llevando los agentes estatales. Como les comentábamos, la Fiscalía nos ha informado que por problemas familiares, este hombre sostuvo una discusión con su tía ayer por la mañana. Al parecer la mujer lo agredió verbalmente y él se fue sobre ella. Le puso un cable al cuello, la aventó sobre la estufa y el vidrio de la estufa se quebró. Posteriormente esta persona trató de ocultar el crimen. Nos han explicado que se lavó las manos y ya por la noche, y bueno, también movió algunas evidencias de la escena del crimen para simular que era un robo. Al parecer dejó un mensaje indicando que el crimen había sido cometido por miembros del grupo Azteca. Sin embargo, el trabajo pericial logró evidenciar que él estaba involucrado o está involucrado en este homicidio. Se nos ha explicado que los agentes trabajaron con una sustancia denominada luminol para localizar huellas de sangre y huellas de calzado. Fue así como se logró encontrar que en la escena del crimen, huellas de calzado de esta persona y también rastros semáticos de la víctima en el lavado donde se presume él se lavó las manos. Este es el primer reporte que tenemos para Diario Digital. Más adelante tendremos más información.